hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un pajarito muy fácil entonces vamos a empezar con la nariz vamos a hacer un triángulo de esta manera así tenemos un triángulo al lado vamos a hacer un círculo para el ojito entonces tenemos acá el círculo vamos a hacer otro círculo más pequeño para la pupila y ahora vamos a darle la forma a nuestro pajarito entonces empezamos haciendo un arco grande por acá que baja y por acá continúa entonces bajamos aquí doblamos y unimos estos dos esta línea que baja la unimos por acá entonces en la parte de acá como en la mitad vamos a hacer una alita hacemos una curva que viene más o menos desde acá y juntamos entonces ya tenemos el alita por aquí atrás vamos a hacer una colita entonces es una cola muy fácil vamos a sacar unas líneas y unimos de esta manera lo único que nos falta hacer es unas paticas unas patas entonces hacemos dos líneas donde querramos ubicar las patas de nuestro pajarito y vamos a hacer tres líneas abiertas de esta manera así entonces ya que hemos terminado el boceto de nuestro pajarito podemos delinear con el marcador para darle el toque final hacemos el círculo el ojito por acá igual de esta manera vamos a hacer el pico el triangulito que teníamos inicialmente por aquí vamos a hacer el ala de esta manera unimos y hacemos la formita del cuerpo entonces vamos delineando el arco grande que hicimos y bajamos con calma hasta llegar hasta acá no tocamos totalmente porque ahí vamos a ubicar la colita hasta acá y ahora sí unimos esta línea este arco que venía bajando de esta manera para los pies entonces simplemente vamos a hacer una línea gruesa y para los dedos lo mismo primero vamos a hacer la línea inicial y luego lo engrosamos un poco de esta manera así entonces el paso a seguir es borrar todo lo que las guías que nos queden con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos darle color a nuestro dibujo y listo un día ¡Suscríbete!